Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que ha sido un año complicado para la artista barranquillera, pero para nadie es un secreto que ha sabido remontar a través de la música gracias a su infalible ojo para seguir reinventándose de forma constante, en esta ocasión a través de una de las canciones más mediáticas del año, que se ha convertido en el perfecto himno de la venganza. Shakira, su sección volumen número 53, más conocida como Patipos como tú, ha logrado alzarse con el primer premio de la noche y la artista ha aprovechado para hacer un discurso inesperado para agradecer a España y al público que haya estado ahí en los buenos momentos y en los malos momentos. Mientras en el público se levantaban para aplaudirle a sus dos hijos Sasa y Milan, mi público latino me ha llevado a cumbres altísimas a todos los lugares que soñé cuando era niña y mi público español ha estado ahí acompañándome en las buenas y en las malas. También en los momentos más duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido, jamás he dejado de sentir su cariño, ha compartido la artista barranquillera. De hecho, el artista emocionó al público cantando una de sus últimas canciones, Acróstico, con este look divino. La cantante emocionó a los presentes que no daban crédito a lo que estaban viendo y escuchando. Simplemente se sobró nuestra querida artista barranquillera. ¿Lo mejor de la noche? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Gracias por ver el video.